En este 2023, el turismo en el estado de Chiapas ha sufrido afectaciones debido a los distintos conflictos sociales e inseguridad que impede la entidad. Así es la percepción que se tiene a nivel nacional. Los turistas sí nos preguntan mucho sobre el tema de los bloqueos. Es un tema que se escucha a nivel nacional, por ende ellos siempre preguntan antes de reservar el tema de bloqueos. Nosotros lo que tenemos son rutas alternas para llegar a ciertos destinos y de igual manera agregamos lugares seguros para que el turista pueda disfrutar de su estancia en el estado. Los pueblos mágicos que han sufrido mayores afectaciones son San Cristóbal y Comitán y los atractivos naturales como Lagos de Montebello y las Cascadas del Chiflón, destinos predilectos para los turistas nacionales e internacionales. Desafortunadamente hemos tenido bloqueos en ciertos lugares, los cuales nos impiden llegar a los destinos. Los más perjudicados son Lagunas de Montebello, Cascada del Chiflón, que es una ruta de constante bloqueo. Principalmente lo que afecta a la movilidad de los turistas al estar en la entidad son los constantes bloqueos que tienen lugar principalmente en la región de la Meseta Comiteca y en los Altos de Chiapas, donde se encuentran los destinos más famosos. Alrededor de San Cristóbal han existido bloqueos, lo cual impide que se puedan accesar a estas zonas. Afortunadamente San Cristóbal todavía sigue siendo un punto de encuentro, pero pues sí, los alrededores de San Cristóbal han sufrido mucho el problema de bloqueos. Son más en el lado de Comitán, esos lados que se han afectado un poco más en temas de bloqueos. Afortunadamente, si no vamos a lo que es selva, podemos disfrutar de otros lugares que Chiapas tiene para todos los turistas a nivel nacional e internacional. A pesar de todo lo anterior, quienes visitan la entidad provienen principalmente del centro y norte del país, de igual manera del continente europeo. En septiembre tiene lugar el Día Mundial del Turismo. Este sector espera recuperarse después de los años de pandemia. Se celebra desde 1980, entonces invitamos a todos los turistas a nivel nacional e internacional que vengan a nuestro estado a conocer todo lo que tenemos, gastronomía, cultura, todas las zonas naturales. La verdad es que Chiapas tiene todo para ustedes y son recibidos cuando ustedes gusten. Para Alerta Chiapas, Erich Andomi. La verdad es que Chiapas tiene todo para ustedes.